Bueno, pues estamos en Enfoque Noticias, continuamos con el aspecto informativo, pero también hay información de otra índole, estamos hablando de cultura. Nosotros siempre le hemos apostado a la cultura en todos los aspectos y está con nosotros Ignacio Patriz. Por supuesto. Qué gusto, qué gusto tenerte aquí en nuestro estudio, sobre todo porque está invitando a toda la ciudadanía a ver este espectáculo que se llama Archetri, Archetri, Galileo Galilei. Exactamente. Háblanos un poco. Por supuesto, primero, un gusto por poder hacer este espacio, abrirnos este espacio. Es una invitación a todos, por supuesto, a participar de un evento que es Teatro de Arte Profesional aquí en tu ciudad. Es un proyecto que además tiene ya una gira intensa en lo que es el estado de Puebla. Lleva tres años como proyecto activándose y vale la pena, pero hay que entender a Galileo Galilei no nada más en un sentido muy didáctico, muy el personaje que lo vemos en los libros, ¿no? Hay que entenderlo de una forma también del lado humano. Es un drama, finalmente una obra escrita para ser representada. Entonces, vamos a ver el lado humano, los sufrimientos, los pensamientos, pero repito, es una obra que es muy, muy impactante y vale la pena que asista la ciudadanía de Huautzinango en este caso. Es importante hacer notar algo. Bueno, nosotros recibimos posiblemente la historia oficial, ¿no? Lo que enseñan a veces en las escuelas es muy cuadrado, ¿no? Definitivamente. Entonces, a través del teatro, algunos autores nos han dado la posibilidad de ir conociendo a los personajes históricos como seres humanos, con sus gustos, preferencias, fobias, miedos o no miedos, o a lo mejor esa actitud romántica por querer transformar el mundo, ¿no? Como el caso de Galileo Galilei. Totalmente. De hecho, cuando hablamos de ese drama, tenemos la oportunidad tal vez hasta de asociarnos con estos personajes. Eso es el teatro espectáculo de hace 24 siglos que surge como idea en el sentido de teatro, y es buscarnos, encontrarnos. Este caso, la mayoría sabemos en la cuestión didáctica que Galileo, por ejemplo, muere en 1642, pero la obra se está llevando a cabo en un año que es 1960, lo cual diríamos de qué se trata. En el teatro no se maneja mucho el género como un suspense o un suspenso, pero tenemos un poco de ese híbrido en esta obra donde vale la pena, bueno, estar presentes en esa presentación. Actualizar, ¿no? Pero también es importante hacer notar algo que estoy viendo en el programa de mano, son 100 años de las primeras publicaciones de Albert Einstein. Exactamente. Nosotros también como compañía en la Ciudad de México, que tiene un reconocimiento a nivel internacional en una participación en el Festival de Fuego en Santiago de Cuba, con una de las obras de Repetorio, es una obra que, digo, tiene esta compañía nueve obras, tiene diez años trabajando de forma profesional, y cuando ponemos lo de los 100 años, efectivamente fue porque hemos trabajado algo que se llama teatro científico deliberadamente, pero hablamos precisamente del lado humano de cada uno de los personajes que vemos en ese repertorio. Por eso hacemos alusión especialmente a esos 100 años de lo que es de Albert Einstein. Y bueno, con respecto al grupo, pues déjeme hacer mención de las obras que han presentado. Galileo Galilei, que es el espectáculo que presentarán aquí el próximo viernes. Es bueno, claro. Es bien importante. Vamos a estar de lleno de eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero era bueno también esta entrevista. Viernes 27, no estamos hablando del día de mañana, dentro de ocho días, viernes 27, en el cine, cinema, como ustedes ya conocen, que es el Catalina, ¿no? Muy importante, un espacio para la cultura, hay que aprovecharlos en ese sentido, más de orden profesional. Esto es a las 7, 7 de la noche, repito, Cinema Catalina, que se presenta. Bueno, básicamente esos son los datos, viernes 27, que era muy, muy importante. ¿Dónde pueden adquirir los boletos? ¿En taquilla o hay otra forma? Bueno, sí, en el centro de educación, que es el CEA conocido en esta ciudad, educación abierta. Centro de educación abierta. Exactamente. Se pueden ya adquirir boletos, habrá, por supuesto, en taquilla, como todo. Hay una preventa, conviene, por supuesto, estar básicamente a una semana, ir al CEA, que ya estamos identificando, donde podrían adquirir un boleto de mejor precio, pero si es viable comentar de los precios... Adelante, claro. Adelante, bueno, eso es importante. ¿En preventa cuánto? Exactamente. En primer lugar, la compañía de forma oficial en la Ciudad de México lo tiene y lo podemos ver, en México un tabulador es de 200 pesos, pero aquí va a quedar en preventa, sí, al 50% de descuento, es decir, que queda en 100 pesos el boleto en la preventa. El día de la taquilla estará en 130, un precio muy, muy accesible, porque además nos comprometemos, somos una compañía de tantos años y queremos decir que el espectáculo viene al 100%. Muchas compañías, a las cuales tenemos respeto a los compañeros y colegas, normalmente las producciones a veces vienen al 30, 40, 50%, consideramos que no es lo mejor. O se adaptan al lugarcito. Pero creo que es como que detalles que no se vale porque el público merece todo, todo un respeto y estamos para cumplir. Al final, algo muy importante, siempre celebramos o hacemos un debate con el público, enfrentarnos con respecto a lo que es el contenido, el contexto de la obra, y aparte, por supuesto, de los personajes, los actores y lo que tiene que ver esta obra. Sino, bueno, también medir la manera de que ha llegado, ¿no?, el mensaje cifrado que ha creído el autor en el público, ¿no? Esa es la idea. Yo te agradezco muchísimo, por supuesto, a las personas que te acompañan, y digo, esta es una invitación también, una invitación a leer, a volver a retomar a los clásicos, a volver a retomar a estos personajes que de alguna u otra manera han transformado el mundo y que nos permite llegar al siglo XXI como estamos hablando. Totalmente, y no espantarnos. Hablamos de Galileo Galilei, estamos hablando de un ser humano, un personaje que finalmente tiene, tenemos, no quiero decir una semejanza directa, pero podemos buscar parte de ese perfeccionamiento en el sentido, tal vez, de la ciencia o en el pensamiento. No sin antes nos queremos despedir. Perfecto. Bueno, decías, de quienes están con nosotros, ustedes también son representantes del CIEA y aparte la directora de arte de la compañía, que también está, pero vamos a ofrecer cinco cortesías para tu programa, para el auditorio, que es muy importante, que además agradecemos el espacio. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla, ¿no? Básicamente, ¿de dónde, de qué país es Galileo Galileo? Digo, con este sentido, por supuesto sencillo, entendemos que es una forma también de buscarle y tener la oportunidad de tener estas cinco cortesías. Perfecto. Siete de la noche, Cinema Catalina, el próximo viernes, bueno, el que sigue del día de mañana, este 27 de abril. Viene el 27 de abril. Ahí está el teléfono donde nos pueden llamar, es el 776-105-7474, con nuestro amigo Jesús Arroyo, que está recibiendo todas sus llamadas. Denos la respuesta, ¿de dónde es originario Galileo Galilei? Y se van a llevar una de las cinco cortesías que gentilmente nos entrega la compañía. Gracias, Ignacio. Fé triste. Te agradezco. Gracias por acompañarnos. De verdad. Gracias por acompañarnos también ustedes. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a una pequeña pausa? Volvemos enseguida. Estamos en Enfoque Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.